Sí, ¿cómo te va Hernán? Buen mediodía para todos. Estamos haciendo un alto en la cobertura para brindarles este primer informe telefónicamente, porque como ustedes saben, la zona de Camiñaga está sin señal de teléfonos, de internet, porque también está sin suministro eléctrico. Ayer el intenso fuego consumió muchos postes, casi 40 de suministro, y por lo tanto es precaria la situación y es realmente preocupante lo que se vive en este momento en Camiñaga, porque el fuego está avanzando ahora desde la zona sur. Recordemos que ayer la localidad fue asediada desde el este y desde el norte, donde quedó un panorama desolador por el paso del fuego, pero ahora desde un camino que conecta Camiñaga con San José de la Dormida, allí a unos 3 kilómetros están trabajando los bomberos, estuvimos nosotros cronicando eso, para que con un cortafuego tratar de contener el avance de un frente que debe tener unos 400 metros, y que está haciendo su avance precisamente por una zona con muy poca accesibilidad, por lo tanto no se puede llegar con equipos terrestres. Los aviones están operando desde una pista privada de San José de la Dormida, pero también el intenso viento que se ha vuelto un poco más fuerte desde las 11 de la mañana, está dificultando también el trabajo de esos equipos. La localidad de Camiñaga está en este momento con una alerta máximo, porque ayer sabemos que hubo evacuados y hoy podría repetirse la situación si el fuego sigue avanzando. Repetimos aproximadamente a unos 2.000, 3.000 metros, dependiendo porque es bastante irregular ese frente que está avanzando hacia Camiñaga, viene desde la zona sur y los bomberos por el momento están tomando posiciones, porque es muy difícil llegar hasta ese sitio, y también vimos que muchas cuadrillas de los casi 470 extractivos que están dispuestos en toda la región se han ubicado en otro paraje, que se llama Pura Huerta, y que está entre Camiñaga y Cerro Colorado. ¿Por qué? Porque ahí podría avanzar también, y si cruza el camino se dirigiría hacia este poblado, histórico, que además de tener enormes decesas naturales, es un sitio de muchísimo interés histórico, porque hay yacimientos arqueológicos, y porque ya sabemos que es una localidad que tiene muchísimos atractivos de esa naturaleza. La verdad, la situación en este momento es complicada y el viento no ha cesado. Bien, se habla de ráfagas de 60, 70 kilómetros a esta hora, ¿no? Juan Ayib y como decía Hernán, ruta nuevamente cortada a la 9, se cortó ayer, se habilitó esta mañana temprano, y después a media mañana otra vez se ha interrumpido el tránsito allí, ¿no? Y además están cortados muchísimos caminos rurales, nosotros tuvimos muchas dificultades para llegar. Por lo tanto, quienes tienen que circular por aquí, que lo hagan pensando en que en cualquier momento la ruta puede ser interrumpida al tránsito. Y quienes tengan que moverse por esta zona rural, es como un triángulo entre Santa Elena, Cerro Colorado, Caminiaga, San Pedro Norte, sepan que aquí los caminos están, primero, priorizados para las autobombas, y segundo, si alguien lo necesita para llegar hasta algún campo y poner a salvo a alguna persona o a algún animal. Pero la verdad es que en este momento la circulación en este lugar debería ser, y lo es, prioritariamente para las autobombas. Y el viento, como decías, Eduardo, discúlpame, termino con esto, sí, las ráfagas a partir de las 11 de la mañana han llegado por lo menos, lo que nos decían recién, a 60 kilómetros por hora. No se descarta que pueda ser aún más intensa desde 10 horas de la tarde. Claro que sí, seguimos trabajando entonces, Juan Manuel Fernández, desde la zona norte, el norte de la provincia de Córdoba, con los incendios que no cesan ya desde el pasado viernes.